Así es, fíjense que hablando de las terapias, a veces reconocer que un cambio conductual que tengamos nosotros puede beneficiar no solamente a nuestra vida, sino al entorno social en general y si lo hacemos consciente, pues más ganas nos van a dar de generar esos cambios, sea cual sea y para eso tenemos aquí a Rebeca Vaca para platicar de ello. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, qué gusto verte de nuevo. Hacía mucho que no venías. Sí, pues andábamos en León, este, acrecentándonos, este, viendo más familias, pero ya estamos de regreso. Qué bien, oye, hablemos de los cambios conductuales. ¿Por qué yo tengo que reconocer que mi cambio conductual va a repercutir en la sociedad? Muy bien, fíjate, para empezar tenemos que ser conscientes en qué grupo estamos. Si estamos en un grupo de choque, donde todo lo que dicen opinan, no, yo no sé de qué se trata, pero no, no me gusta, no estoy, no participo. Desde ahí tú ya sabes que el que está mal eres tú, no el otro, pero es difícil reconocerlo, porque para el ser humano, una de las cosas más difíciles es la introspección. Ahorita está muy de moda lo espiritual y este, conoce y todo, pero es de las cosas más difíciles. Sí. Porque tenemos nuestros propios demonios y quién va a defender esos egos, nosotros mismos. Entonces, cuando asistimos con las personas adecuadas, con las credenciales, como habíamos dicho, correspondientes, comenzamos a ver en tercera persona a proyectarnos. No es lo mismo introspeccionar porque nos va a costar trabajo y al ya, como con los maravillosos caballos, que lo podemos hacer en tercera persona y proyectarnos, comenzamos a ver los cambios graduales. Si tú dices, no quiero bajar 20 kilos, a veces no se puede, pero si ya te acercas y tienes un, ok, un objetivo claro, ¿qué quiero hacer? ¿Qué pasos debo seguir? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Y qué me puede ayudar en esto? Por ejemplo, los reforzamientos negativos, los reforzamientos positivos. Creemos, bueno, todos trabajamos por un beneficio, llámese poder, dinero, lo que tú quieras, lo que necesites. Pero también los beneficios, cuando no tienes directamente, pero indirectamente, también se saborean y te pueden ayudar. ¿Por ejemplo? Ok, si tú a tu hijo le dices, tienes que comer, el niño se rehúsa y no quiere comer. Ok, un reforzamiento negativo no es un castigo, es un, cómete tu sopa y no te comas el pescado. Entonces, ahí tú ya estás dando, quitaste algo negativo, reforzaste. Entonces, para el niño va a ser muy fácil llegar y ya nada más comerse la sopa, porque tiene el beneficio de algo negativo y el pescado, que es riquísimo, pero para el niño era negativo. Entonces, dándole ese reforzamiento, podemos ya ir acomodando un cambio conductual. ¿En qué me sirve el cambio conductual? En parejas, por ejemplo, si yo veo las barbas en el lavabo y en vez de decir, oye, bla, 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 como siempre traemos nuestra lista, oye, si tú recoges las toallas, yo quito las barbas. Ok. Ok, entonces ya el cambio fue en mí, pero en el otro también, o sea, eso ya fue un cambio que sistemáticamente nos va a beneficiar en la familia. Ok. El otro ya lo va a arreglar las toallas sin necesidad de estar. Oye, pero entiendo que implica un compromiso de ambas partes, porque si yo quiero generar un cambio en los demás, tengo que de alguna manera negociar o comprometer otra cosa yo para poderlo obtener, y así se acaba el tema de estar por fuerza, estar marcando como un deber lo que yo necesito si no estoy intercambiando, ¿no? Exacto. Pero muchas veces cuando decimos en pareja o en familia, vamos a cambiar, lo único que vas a traer es una lista de reproches. Como tú bien lo mencionaste, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a cambiar yo, ¿ok? Yo sé lo que te gusta, nadie me lo tiene que decir, sin necesidad de hablar y pelear, yo ya lo voy a comenzar a hacer. Cuando tú veas mi cambio, puedes comenzar. No, instintivamente vas a decir, ah, pues ya está esto. Por ejemplo, si me chocaba ver los trastes diarios sucios, y yo comienzo con los cambios graduales, es diario están los vasos lavados. Hombre, no fue tanto el esfuerzo y hay un cambio, y así sucesivamente. Ok, oye, pero entonces ahora la tarea va a ser qué, sobre quién empieza. Analizar qué es lo que yo puedo cambiar y con quién lo negocio. Por supuesto, y siempre ir con la conciencia de que en nuestra negociación vamos un 30% a ceder. Si tú vas nada más a confrontar y decir, yo quiero esto, yo doy esto, pero nada más. No hay nada de ceder, no, es un ganar-ganar. ¿Qué estás dispuesto a ceder? ¿Qué estás dispuesto a dar? Desde ahí es una buena negociación. Y entonces eso puede repercutir en todas las áreas, también en el trabajo. Hay algo que me molesta, voy a tratar de abordarlo y negociarlo con otra cosa. Claro, o sea, ¿a ti qué te gustaría? Mira, yo quiero que nos vengamos del mismo color siempre. Ok, pero tú traes las papitas. Un ejemplo. Entonces ya estamos abordándolo desde el qué doy, qué pido. Ok, esa es muy buena idea. Allá en casita, recuerde que nuestro cambio conductual depende de nosotros también y provocar el cambio desde la negociación. Muchas gracias. Ok, para servirles. Ahí está, vamos a un corte comercial y recuerde buscar las redes sociales de Rebeca. ¿Cuáles son, Rebeca? 3x3 953 5546. Ahí está, ese es el teléfono. ¿Y las redes cómo te encuentras? Rebeca Vaca González. Rebeca Vaca González, ahí para las terapias, ahí hay equinoterapia también para que tenga terapia con caballos. Vamos a un corte y regresamos.